¿Qué tal? Mi nombre es Javier Vialbazo. El día de hoy hemos estado haciendo algo de pesca de orilla. Ando tirando yo con este equipo de playa, el carrete de Pixar. Aquí está. Y la caña Okuma Altera. Esta es una cañita de 10 pies, para señores de 25 a 70 gramos. Lo cual es lo que estamos lanzando ahorita aquí, de orilla. Andamos en una zona donde hay rocas. Ahí por allá atrás tal vez se puedan ver algunas. Hay rocas, hay pedacitos de playa de arena. Luego otra vez hay rocas. Ahorita ya ando cansadillo porque hemos estado caminando bastante. Y la idea es ver qué podemos sacar el día de hoy de orilla. Vamos a tirarle primero a las rocas y después vamos a caminarle hacia una playita donde hay chiles. Entonces pues quédense en el video y vámonos ahora sí que a la pesca. Bueno, vamos a empezar a tirarle. Vamos a empezar con este señalito. Una rapalita. Muy, muy bonita. Chequense nomás. Vamos a darle. A ver si logramos algo aquí en esta zona. Con el epixel. Vamos a apretarle porque nunca se sabe qué puede salir aquí. Seguro un buen pargo dice. Pargo. Vamos a ver. Ya está aquí afuera. Aguas, aguas. No lo voy a perder. Ahí está, ahí está, ahí está ya. En esa, en esa mera está buena. Mira, mira. Es pargo, ¿no? Ah, es un buen parguito. Pargo, ¿no? Un buen pargón. Ay, apá. Sí. Buen pargo. Amén, digo. Ahí está, vean nomás el pargón. Unos, ¿qué? Dos y medio, ¿no? Dos kilos. Dos kilitos pasadito. Pargón, con una rapalita. Vamos a ver si tenemos algo de suerte. Yo estoy tirando con este zorrón. Acá está tirando, mira, esa rapalita azul. Lo sacó aquí de estas piedritas. Vamos a ver si le ganamos algo. Ojalá ande otro dedos por ahí. Acá el parzón. Se acaba de llevar otro pargo. Chéquense nomás. Colmilloncito. Muy bueno, esa rapala. De acá que se la voy a quitar ya, porque no me está dejando sacar nada. ¿Qué ento, parzón? Creo que traemos algo aquí ya. Que no jala. No jala nada. Solo se colgó. Pues vamos a ver. Algo pequeñito. La captura del día. Ahí va. ¿Qué fue? Bueno, por algo hay que empezar. Y pegamos lo que estamos buscando, los chinitos. Que ha brincado por allá. Y no se soltó. Así que es una buena señal. Que viene, se ha agarrado ahí más o menos. Pero no hay que hacerle confianza. Así que se sueltan. Muy fácil. A ver si se ve porque está medio... Ya se soltó. Ya se soltó. Ahí en la orilla. Vamos a ver si anda otro por donde estaba él. ¡Vámonos! ¡Uy! En la caída. Ahí le están tirando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Buena! ¡Venga! 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 ¡Ya! ¡Vengan un chingo estos canijos! ¡Uh! ¡Ay, canijos! ¡En nuestro toque! ¡Ya no hay viene! Vamos a ver si lo logramos sacar. Este viene mejor. Ha hecho muchos brincos. Ya como 3, 4. Ya está aquí en la orilla. Vamos a ver si lo logramos. Lista ya. Eso. No, parece que sí se lo comió bien. Parece que este sí. A ver. No, viene... Agarradísimo. Venga nomás. Chulada. Se agarró con el asistente. Se agarró con el asistente. Acá arriba. Y con el triple acá. Venga nomás. O sea, la fuerza que tienen. O sea, si se hubiera quitado este fácil. Pero... Para eso el asistente no se nos soltó. Vamos a ver si logramos otros 2 o 3. Es para hacer un cevichazo. Vamos a aprovechar que sacamos uno aquí. A ver si sigue la mancha. Donde mismo. Aquí andaban más o menos esta altura. Ahí se ve como que le están tirando en la caída. Sí. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Se soltó. No pasa nada. No pasa nada. Lo movemos tantito y con algo de suerte lo agarra otro. Ahí está. Ahí está otro. Que andan en una mancha grande estos chiles. Ya se soltó. Son. Se sueltan muy fácil. Pero ahí está. Los tenemos ubicados. Vamos a ver si ahorita logramos otro. Vean nomás. O sea. Venía de adentro. ¿Cómo se le soltó esto? Le arranqué la gaya antes de sacarlo. Y apretado no está el carrete. Ahí andan. Ahí andan. Está grande este canijo. Ya brincó tres veces. No se ha soltado. Buena señal. Buena señal. Ojalá venga bien. Para que no se nos vaya. Está grande este canijo. Ya no brincó. Brincan al inicio los canijos. Es donde se escuelta. En este ya. Ya no ha brincado. También llegan a brincar aquí en la orilla. Venga. Venga chiquito. Tenemos un ceviche que completar. Ahí está ya en la orilla. Esta es la ola. Esta es. Esto. Ahorita les voy a mostrar ahí. Cómo. Cómo viene. Ya no más. Viene casi igual que el otro. El triple abajo. El asistente bien colocado ahí en la boca. Son chiles de muy buen tamaño. Están como de kilo los canijos. Con dos o tres ya sale para un ceviche. Para toda la familia. Vean el desgarre que se hacen con los brincos. Más porque traen al asistente acá en la boca. No se soltó este canijo. Ahí está. Los bandos. Vean. Igualito. Ahí va. A ver si logramos otro vas. Vamos a ver si aquí anda. Ahí tiraron. Me hace raro que llevo varios chiles enganchados. Y no han llegado los peces grandes a querer comérselos. O bueno. No los he visto. Suelen salir pargos, gallos. Hasta un tiburón me salió una vez aquí. Para comerse estos chiles. ¿Quién sabe qué tiene esta playita que? Usualmente hay chiles. En un pedacito de unos 200 metros. Y pues ahí andan los depredadores nomás esperando. Pero bueno. Este no brincó. Yo creo que sí es chile. Pero. No. A ver si lo logramos. Se siente el vuelo. Se siente. Más o menos de ese tamañito. A ver qué onda. No. Este es rojo. Este es rojo. Señores. Qué chulada. Mira. También le puedo sacar rojitos. Nomás el pantalón. Vean nomás. Qué chulada. Un parguito de aquí. Un parguito amarillo. Aunque este ya está medio rosito. Ahorita los tonos de aquí por el agua. Los corales los veo medio blanquecito. Ahí va cambiando ya de colores. Más amarillos. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. Ahora sí que cerramos con este pargo. Fue la última captura del día. Y me ayudó a nivelar ahí un poquito las cosas. Porque el panzón pues ya llevaba dos pargos. Y yo llevaba nomás los chiles. Esta fue la rapalita que usó el panzón. Yo de hecho inicié el día con esta. Pero la cambié luego luego. Para llegar más lejos con la zorron. Y al final esta fue la buena para los pargos. Ahí con los chiles. Este es el jic que yo usé. Chequenlo. Ya está todo dañado. De hecho este lado ya nomás está blanco. De tantas mordidas que ha tenido. Y este anzuelo ya lo cambié como tres veces. Y chequenle. De hecho el triple de ahí abajo también. Ya lo trae. Está dañado. O sea lo tengo que cambiar. Este jic ha sido de los más mortales. Es el coica el más pequeñito. No sé de cuántos gramos. Es de unos 30 gramos yo creo. Y bueno. Hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Qué les pareció? Un video de orilla. Creo que ya tenía un buen rato que no pescaba de orilla. De playa. La verdad es que es de los más divertidos. Porque pues puedes pelear más a gusto con los animales. Sin miedo a que se te vayan a las rocas. Bueno. Excepto los pargos. Eso sí. Si hay que apretarlos un poquito. Porque si corren luego. Luego donde hay una piedrita. Ahí van. Ahorita vamos a empezar a retomar otra vez. Pesca de playa. Ir a estas playitas. A entrar en la panga. A ver que no sale. Ojalá encontremos los gallitos. Y pues claro. Si los encontramos aquí se los comparto. Nos vemos en la siguiente salida.